Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos en nuestra cita con el emprendimiento, sobre todo porque me gusta destacar que el emprendedor es una persona valiente, con ganas de sacar adelante su negocio, con confiar, creo que es muy importante tener fe a la hora de emprender y nuestras emprendedoras de hoy vienen con esa idea en la cabeza y hoy vamos a conectar con tres maravillosas chicas, tendremos un producto, un aceite de coco espectacular para los cabellos crespos rizados, también juguetes interactivos para mascotas y vamos a finalizar con una diseñadora de vestuario que nos trae algo muy transgresor, una moda en unos colores muy vibrantes, así que los invito a que nos acompañen esta media horita aquí en Misión Posible y vamos a arrancar por aquí con Jessica, Jessica Posada López, es nuestra primera invitada, ella es contadora pública de profesión que decidió dedicarse a este negocio, yo creo que muy acorde también a su figura, a su cabello y está invitando a las mujeres de cabello crespo a que lo cuiden, que es muy importante, así que le vamos a dar la bienvenida. Jessica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, gracias por esta invitación, por este espacio para los emprendedores. Crespos rebeldes, así se llama tu emprendimiento. Crespos rebeldes. ¿Sí son tan rebeldes los crespos? Sí, son bastante rebeldes, pero el nombre surge básicamente como oponernos ante tantos prejuicios que hay hoy en día con respecto al cabello crespo, donde nos han enseñado de pronto que el cabello crespo es feo, es relujado, que es desorganizado, entonces es como una manera de oponernos a eso y lo que queremos en Crespos Rebeldes es enseñarle a las mujeres rizadas a cuidar su cabello, pero sobre todo amarlo. Muy bien, Jessica es una mujer valiente y lo digo porque ella tenía un trabajo, ejercía su profesión, en septiembre del año pasado decidió renunciar, estaba trabajando en virtualidad como muchas personas, pero la invitaron a volver a la empresa y con todo este tema también se vuelve complejo, cuando te dicen, no, es que hay que volver al trabajo, tiene un hijo de siete años, Matías, un besito para él que seguro nos está viendo, y dijiste, yo le voy a meter toda la ficha a Crespos Rebeldes, y así ha sido, ¿cómo es emprender en pandemia? Es difícil, una situación como tú misma dijiste es muy arriesgada, pero era un sueño que tenía hace mucho tiempo y tomé la decisión porque quería compartir más tiempo con mi hijo, experimenté lo que es trabajar desde casa, entonces dije, no, me voy a dedicar 100% a mi proyecto, me voy a arriesgar, si me va bien, excelente, si no, pues nuevamente consigo empleo y aquí vamos muy felices con mi proyecto. Me encanta esa filosofía, hay que intentar las cosas. Sí, total. Muy bien, Jessica, hablemos de las cosas que estamos viendo hoy en la mesa, nos vamos a centrar mucho en ese aceite de coco que trae, si es protagonista, un aceite de coco para el cabello, cuéntanos por qué es importante y qué beneficios tiene para el cabello de las mujeres, o sea, de cabello ondulado. Bueno, el cabello rizado y afro por lo general tiende a ser muy reseco, entonces es vital hidratarlo y el aceite de coco nos ayuda muchísimo con esto, el aceite de coco nos ayuda con la hidratación, nos nutre el cabello, nos lo hidrata, es un aceite prensado en frío, entonces es 100% natural, conserva todas sus propiedades y nos va a ayudar muchísimo a que la hebra capilar las absorba con más facilidad. Bueno, estamos muy enfocados a ese cabello crespo, pero una persona que tenga el cabello liso también podría utilizar ese tipo de aceite. También lo puede utilizar perfectamente. ¿Cómo se utiliza? Es decir, tipo mascarilla, luego lo tengo que retirar, podría aplicarlo y dejarlo en el cabello, contemos un poquito de eso. Normalmente se aplica por la noche, se deja actuando toda la noche con un gorrito, puede ser térmico, un gorrito plástico, y al otro día ya se lava el cabello normal, o sea, se hace normalmente, se aplica un día antes de que te vayas a lavar el cabello. Entonces así nos encargamos de que toda la noche se hidrate bien el cabello. Perfecto, ahí tenemos aceite de coco, pero además del aceite de coco también tenemos este otro producto que me gustaría que lo describiéramos. Este es el aceite de romero, el aceite de romero sirve muchísimo para la caída del cabello, nos ayuda también con el crecimiento, entonces se utiliza como tónico capilar, activándolo con masajes capilares para que el folículo capilar lo absorba bien y se puede utilizar día por medio, también antes de por la noche. O sea, siempre hay que retirarlo, ¿no es aconsejable dejarlo? Sí, estos aceites naturales es mejor retirarlos al otro día para que tenga bastante tiempo para que penetre bien. Muy bien, ¿qué cuidados tiene que tener una persona que tenga el cabello rizado o crispo? Bueno, primero que todo es fundamental, mascarillas cada ocho días, porque nos vamos a asegurar de que el cabello va a estar nutrido, hidratado, muy importante, sea cabello crespo, afro, liso, muy importante las mascarillas cada ocho días. A la hora de dormir, muy importante también, funda de almohada de satín. Vamos a mostrarla por aquí. Funda de almohada de satín. Y los gorritos de satín. ¿Y por qué? Expliquemos esto. Bueno, las fundas de almohada tradicionales tienden a generar mucha fricción, por lo tanto generamos frizz en el cabello, el temido frizz que todas evitamos. Entonces el satín es muy suave y nos evita todo eso. Muy bien. ¿Podríamos entonces aplicar esos aceites de los que estamos hablando, ponernos el gorro? No. O la idea es, esto sería para dormir sin ningún tipo de tratamiento. Exactamente. En una almohada de satín, o sea, la funda que sea de satín. La funda de satín. Y de pronto entonces, para cuando nos echamos un tratamiento de eso, nos aplicamos un tratamiento de esos, ¿sí sería bueno utilizar un gorro? Un gorrito térmico. ¿Térmico? Sí, un plástico. ¿Qué estamos viendo a este lado? Este lado es el gorrito. El gorrito en otro color. Muy bien. En otro color. Aquí tenemos también los chulitos de satín que son muy importantes porque no revientan el cabello, son suaves a la hora de quitarlos. Estas, ok. Una pregunta que me surge en este momento, Jessica, es que claro, estamos hablando de aceites, normalmente pues esto le aporta grasa al cabello. ¿Cómo tenemos que aplicarlo? Si de pronto la persona tiene, está claro que los cabellos crespos de pronto no son tan grasosos, y lo decías y lo explicabas ahora, pero como estos productos también los puede utilizar cualquier otra persona, ¿cómo sería la aplicación para evitar que se engrase el cabello? Este aceite de coco no nos genera grasa en el cuero cabelludo. O sea, lo puede utilizar una persona con cuero cabelludo graso como una persona con cuero cabelludo seco. No nos va a evitar eso. Perfecto. Y aquí tenemos este cepillo que tiene especial. Este cepillo es especial para definir el cabello rizado. Es un cepillo ergonómico con cerdas suaves, entonces nos ayuda a que el desenredado sea suave, no nos revienta el cabello, y que nos lo defina mejor. Muy bien, pues Jessica, yo quiero agradecerte por estar aquí, porque sé que hay muchas personas en nuestra ciudad que nos ven, mujeres que tienen el cabello crespo, y seguramente este mensaje les ha llegado. Así que gracias por acompañarnos y tus redes sociales. Mis redes sociales me encuentran como Crespo Rebeldes, en Instagram, Facebook y TikTok. Y en WhatsApp al 350-359-0144. Perfecto. Para adelante con tu negocio. Yo sé que la contaduría pública, que es tu carrera, te está sirviendo mucho en ese negocio. Claro, que sí, bastante. Y que sigas avanzando. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Muy bien, seguimos en Misión Posible y llega el momento de saludar a Daniela Olaya. Daniela es una realizadora audiovisual de profesión, pero la vida la ha llevado por otros caminos. Finalmente, pues hizo un diplomado en etiología y es adiestradora canina y hoy nos presenta unos juguetes interactivos que vienen asociados a una historia de vida muy bonita de una mascota que tuvo, se llamaba Chance. Y qué rico que sea ella quien nos cuente cómo surge todo esto. La saludamos. Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estamos recordando a Chance, una mascota que ya se fue de ese mundo, que te permitió tener ese primer contacto con los animales y que inspiró finalmente este emprendimiento. Cuéntanos. Bueno, cuando yo tenía 16 años más o menos, vivía en Bogotá con mi hermano, vivíamos solos y decidimos tener un perrito y nosotros no sabíamos de perros, entonces, pues realmente le dábamos muy mala vida, solamente le dábamos como comida, techo y agua y ya está, pero no lo sacábamos, no lo socializábamos, no hacíamos, digamos, que muchas cosas como por suplir sus necesidades. Y él empezó a desarrollar todos los problemas de comportamiento que puede desarrollar un perro, los tuvo todos y en una visita, que fue mi mamá a visitarnos, vio el apartamento vuelto nada porque se comió absolutamente todo el apartamento, veía pues la vida tan triste que tenía él y ella decidió regalarlo, esperaba que nosotros nos fuéramos a estudiar, decidió regalarlo por el mismo pesar que le dio de la vida que le estábamos dando y pues el final de él fue muy, digamos que fue muy triste porque terminó en un hogar donde tampoco lo sacaban, vivía encerrado y los murciélagos se lo terminaron comiendo, le transmitieron una enfermedad y tuvo un final demasiado triste, demasiado desastroso y a mí eso me generó un trauma muy profundo, muy horrible porque me di cuenta que fue culpa mía que él haya tenido ese fin, entonces dije nunca en la vida le vuelvo a dar una mala vida a un perro y me voy a dedicar a darle buena vida a mi siguiente perro, entonces ahí muchos años después llega Yaco, que es mi perro oficial, que ya llevamos 11 años juntos y de ahí me dediqué a darle como la vida de perro que él se merecía, estudié, me dediqué y de ahí la vida me empezó a llevar como por estos caminos, por este mundo, porque ya la gente me empezó a preguntar en el parque, ¿cómo hiciste para que tu perro sea tan juicioso? yo quiero que mi perro sea así, yo quiero que mi perro sea así, entonces empecé como a meterme por ese ladito, estudiando, investigando, ya me, digamos que me metí de lleno a esto, dejé mi profesión a un lado, ya llevo 4 años con este emprendimiento del adiestramiento y me dedico a ayudar a las personas y a los perros a que tengan calidad de vida, porque si un perro tiene mala vida, la persona tiene mala vida, entonces es como un círculo vicioso, es un círculo vicioso, que finalmente incluso hablábamos de tu mamá y de esa decisión, que fue muy amorosa para sus hijos y también para ese perro, pero finalmente redundó en una triste historia para Chance, que finalmente pues te ha servido para seguir avanzando en, no sé, tu propósito de vida, porque hace 6 meses aparecen estos juguetes interactivos, se te ocurrió crear estos juguetes interactivos para mascotas, hablemos de ellos, ¿qué beneficios van a encontrar los dueños de las mascotas con este tipo de utensilios? bueno, digamos que yo complemento la parte del adiestramiento con estos juguetes, porque estos jugueticos lo que hacen es que nos ayudan a darle como una ocupación mental al perro, nos ayudan a ayudarlos a liberar todos los niveles de estrés, de ansiedad, liberan dopamina, les da, digamos que por lo menos varias horas de estar entretenidos, ¿cierto?, de estar haciendo algo diferente, a mirar por la ventana o acostarse o quedarse dormidos, entonces con estos jugueticos lo que hacemos es ayudarlos también, digamos que a solucionar problemas de comportamiento para perros que ladran todo el tiempo, para perros que son agresivos, porque a nosotros darles una ocupación mental los ayudamos a liberar todo el estrés, toda la ansiedad y queman muchísima energía, entonces después de utilizar un juguetico de estos quedan tan cansados que digamos que los paseos se vuelven muchísimo más tranquilos, entonces estos jugueticos lo que nos ayudan es como a complementar la parte del adiestramiento con ayudarlos a suplir una de sus necesidades básicas que es la estimulación mental. Exacto, ahí va a llegar yo, finalmente el objetivo de estos juguetes interactivos es la estimulación mental para nuestras mascotas, ¿están diseñados solamente para perros o también para otro tipo de mascota? También hay para gatos, pero como mi emprendimiento digamos que es única y exclusivamente para perros, digamos que todo lo que vendo está muy enfocado hacia perros, pero también hay juguetes interactivos para gatos. De acuerdo, podemos describir este que tenemos aquí, ¿cómo lo podemos utilizar? Esa pelotica es súper chévere porque esa pelotica tiene unos huequitos que uno les puede introducir agua por dentro, entonces para los perros por ejemplo tipo Retriever que son perros de agua, suple digamos que una de esas necesidades que es atrapar a la presa, ¿cierto? Y cuando la muerde entonces sale agua, entonces aparte suena, entonces digamos que genera una estimulación mental muy bacana porque los hace sentirse como si estuvieran en su yo pasado, por decirlo así. Muy bien, y aquí estamos viendo también un frisbee, ¿cierto? Este es un frisbee, este es un material que es indestructible, no hay forma de que lo dañe porque es muy similar como a las llantas, como a los neumáticos de los carros, entonces son jugueticos que los pueden utilizar para toda la vida, que no se les van a dañar, que los van a tener ocupados mentalmente. Muy bien, Daniela yo te quiero hacer una pregunta porque me decías, el lema de mi emprendimiento es ser un colegio virtual, ¿cierto? Exacto, entonces, bueno, hablando de virtualidad, bien, por el tema de la pandemia digo yo, muy propicio, pero igual, ¿tú de qué manera la has vivido? Porque igual, si es adiestras perros, tiene que haber contacto para poderlos adiestrar, bien, ¿cómo ha sido todo este proceso? Y hablemos de ese colegio virtual, de ese lema que tú tienes. Bueno, el colegio virtual es algo muy bonito porque digamos que los problemas de comportamiento generalmente empiezan desde casa, ¿cierto? Entonces la educación empieza desde casa, entonces la idea es yo poder ir a las casas de las personas para poder, digamos que verificar su entorno, si están supliendo todas sus necesidades, cómo es la forma en que ellos, digamos que se comunican con sus mismos tutores, son muchas cosas, ¿no? O sea, hay que revisar primero desde adentro para poder pasar a mirar afuera. Entonces ya cuando empezamos a mirar adentro y yo veo la forma en que se relacionan con ellos, ahí yo empiezo a determinar como, ok, digamos que la forma en como si ustedes se están relacionando no es la mejor, podemos irnos por este lado, intentemos por este otro, pero digamos que la virtualidad cuando llega todo el tema de la pandemia es muy chévere porque antes de la pandemia yo ya había aplicado el tema de la virtualidad porque me buscaban gente, pues personas de otros países, de otras ciudades, que les gustaban como las cosas que yo subía a mis redes sociales y que querían como mirar a ver qué pasaba y los primeros, digamos que alumnos que tuve fue de Bucaramanga, hicimos un proceso muy bonito de modificación de conducta, entonces ya yo llevaba un año haciendo todo el tema de virtualidad con personas fuera de Medellín y fuera de Colombia. Una ventaja, una ventaja finalmente con los tiempos que corren. Daniela, qué bueno tenerte aquí, haber compartido este espacio contigo. Seamos Perros, así se llaman las redes sociales de nuestra invitada, para que ustedes también las consulten, allí van a encontrar todas estas cosas y más. Invitación entonces para que vean las redes sociales de Daniela, gracias por estar en Inición Posible. Sí, muchísimas gracias. Siempre bienvenida. Vamos ahora con esa invitación que les hacemos a través de nuestros especialistas. Vamos a escuchar y a ver a Luisa Botero con esta recomendación. En el día de hoy quiero contarles unos tips acerca del emprendimiento, ya que es una situación por la que todos estamos atravesando debido a la contingencia que hay en el mundo. Uno de los tips que yo les puedo dar es que sean unas personas honestas, que siempre trabajen por sus metas, que tengan todo planteado, su objetivo, su visión, su misión, a dónde quieren llegar, que sean personas que estén dispuestas a enfrentar lo que se viene, porque emprender no es fácil, pero no es imposible, todos lo podemos lograr. Por este motivo, emprendedores de Misión Posible, les quiero decir que sí se pueden lograr, que sí se pueden cumplir los sueños, pero es muy importante trabajar en ellos, perseverar, ser muy honestos y siempre, siempre saber a dónde queremos llegar. Seguimos en Misión Posible, gracias a Luisa por esa recomendación, siempre nos gusta tener personas que nos cuenten cómo les ha ido con su emprendimiento, desde su experticia, también inviten a nuestros emprendedores con esos tips y esas recomendaciones para que puedan emprender. Vamos a dar paso ahora a Andrea Silva. Andrea es una mujer que ha decidido llevar a cabo este negocio, que tiene que ver mucho con prendas en colores muy vivos, muy vibrantes. Es una marca que, como ella me lo decía hace un momento, no tiene género. De hecho, incluso el nombre es un poco entre señor Style. Señor Katia Style. Señor Katia Style, entonces es como hombre-mujer, me encanta. Así que vamos a darle la bienvenida a esta diseñadora de vestuario que está a punto de graduarse. Tiene una asignatura pendiente que es el inglés, pero bueno, ya casi. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo se te ocurre esta idea, claro, desde tu formación como diseñadora de vestuario, yo creo que ya lo tenías claro en la universidad, porque llevas un tiempo con este negocio. ¿Cómo surge? ¿Por qué esta propuesta? Bueno, señor Katia Style viene desde hace ya ocho años. El señor Katia Style se lanzó en el año 19, en Colombia Moda, es una marca que quiere romper paradigmas, es una marca que no tiene género, es una marca que no tiene talla. La pueden utilizar personas desde la talla S, la pueden utilizar personas desde la talla S hasta la talla S hasta la talla plus. Muy bien, características entonces de una persona que quiera utilizar las prendas que tú haces. Características, bueno, señor Katia Style abarca todo tipo de personalidades, se la puede poner tanto un hombre como una mujer, hemos tenido usuarios también, niños que quieren utilizar muchas de nuestras prendas. Bueno, vamos a ir mostrando estas prendas que tú has diseñado, además que me encanta porque las podemos ir describiendo, ¿listo? ¿En qué te inspiras a la hora de diseñar, por ejemplo, esto? Bueno, esta colección fue una de las prendas del 19, ¿cierto? Fue inspirada en la música, en los festivales de electrónica. El señor Katia Style tiene un público objetivo muy grande que es el mundo de los cantantes, DJs, y también se mueve en el mundo de la fotografía. Entonces, la idea con esos vestuarios es que ellos salieran como de su zona de confort y salieran como exclusivos, únicos, acostumbrados siempre a utilizar prendas en colores pues muy básicos y con esas prendas la idea es que ellos rompan paradigmas y se sientan muy únicos. Muy bien, romper paradigmas, o sea, una persona que se quiera sentir distinta, diferente. Sí, distinta, totalmente. Está en el sitio apropiado consumiendo el emprendimiento tuyo, ¿sí o no? Sí, claro. Muy bien, describamos lo que estamos mostrando en este momento. Bueno, este es un complemento de la chaqueta anterior, ¿cierto? Este traje está entre las tallas plus, ¿cierto? Que fue una de las ideas que yo planteé en Colombia Moda, en que nuestra marca no tiene talla, no tiene talla y la idea es vestir toda clase de cuerpos. Y obvio, también vestir mujeres reales. Digamos que 2019 fue ese año crucial, importante para Andrea por esa experiencia que nos estás contando en Colombia Moda, pero llega la pandemia en ese 2020, ¿cómo lo has vivido, Andrea? Bueno, en el 2020, lanzó una línea, que fue la línea de ropa interior y vestidos de baño del señor Katia Zay, y bueno, tuvo muy buen impacto. Perfecto. Sacamos una colección que apenas estaba empezando en el 2020, y no, tuvo muy buena acogida. Pues pensamos que no íbamos pues como a progresar en esa parte, y a pesar de la pandemia, la marca se siguió moviendo. Perfecto. ¿Quién te ayuda en este emprendimiento? Bueno, este emprendimiento está detrás de mi papá y mi mamá, que siempre me han apoyado, ¿cierto? Yo siempre he estado pues como muy pendiente de mi carrera, de mi estudio, de todo, todo, todo lo que tiene que ver. ¿Te han apoyado? Me han apoyado totalmente, y siempre me acompañan en todos los eventos, en cada desfile que tengo, en muchas cosas. Esta chaqueta, hablemos también de ella, tiene mucha luz, lentejuelas. Bueno, señor Katia Zay, también se foca mucho en las siluetas, no pues como que acostumbramos todos a ver, que son pues siluetas básicas, sino que también tiene siluetas irregulares. Esta chaqueta tiene brillo, lentejuela, también viene incluida entre las tallas plus, que es aquí en Colombia Moda. Perfecto, estamos viendo mucho brillo, colores fuertes, pero también podemos encontrar esta otra propuesta. Bueno, señor Katia Zay, también tiene una línea comercial, ¿cierto? No solo la línea de los tíos, sino la línea comercial, que siempre la encontramos en nuestro almacén. Bueno, encontramos colores lilas, fucsias, plateados, el dorado, son súper fundamentales en cada una de nuestras colecciones. Ese está precioso, este tono. Ese está divino, es un lila. Mejor dicho, hay para todos los gustos, transparencias también, veo aquí otras pelas. Sí, manejamos muchas transparencias, el peluche no puede faltar. Y bueno, aquí vemos el animal print, que es uno de nuestros estampados que siempre está en nuestras colecciones. Estás disfrutando lo que estás haciendo, Andrea. Lo disfruto al máximo. Yo creo que me inspira en cada uno de los vestuarios como si los fuera a utilizar yo, como si yo fuera la del evento. Perfecto. Pero tú también tienes una línea de vestidos de baño. Sí, también tengo una línea de vestidos de baño. Que esa línea de vestidos de baño la lanzamos en el 2020, en medio de la pandemia. Y también lanzamos una línea de ropa interior. Qué bonito. Aquí lo podemos ver y también se encuentran en todo tipo de tallos. Bueno, ahí está esa propuesta. Debo también zapatos. También tenemos calzado. Eso nos enfocamos mucho cuando hacemos nuestras secciones de fotografía, cuando estamos partícipes en books también para algunos fotógrafos. Muy bien. Andrea, gracias por estar en Misión Posible. Quiero que recuerde sus redes sociales para las personas que nos ven. Bueno, me encuentran como señor.catysay. Gracias por estar en Misión Posible. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes en casa también, gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a las invitadas de hoy, a Daniela, a Jessica y a Andrea por estar aquí, porque ustedes son la razón de ser de Misión Posible. Y ustedes que están en casa y quieren venir a ser parte, nos escriben a misiónposible.com, de esa manera facilísimo. Hacemos aquí como una especie de filtro, por decirlo de alguna manera. Y los invitamos para que sigan haciendo grande este programa, que lo hacemos con todo el amor. Un abrazo. Gracias. Gracias.